Hola Laura. Ya sabes que me siento como un idiota hablando con un contestador automático, pero bueno, yo siento haberte fallado. Hola de nuevo. Solo quería decirte que tenías razón, como casi siempre. Laura, solo quería decirte que... ¡Un momento! Estoy viendo un incendio. Tengo que dejarte. Las intervenciones de Prodigiman son cada vez más habituales. En estas últimas semanas ha evitado numerosos delitos y accidentes. Es como si él supiera de entremano dónde y cuándo van a suceder. Las autoridades siguen reafirmándose en su política de tolerancia cero contra los justicieros enmascarados. El dispositivo de vigilancia para detener a Prodigiman sigue activo. Sí, el pájaro y esta en la jaula. ¡Camina! ¡No te pares! ¡Camina! Sin comentarios. ¡Hemos preguntado a gente de la calle qué opina respecto a este misterioso superhombre! Y esto es lo que nos han respondido. Prodigiman, imagino que es un buen tío. El otro día apagó un incendio al lado de mi casa. Prodigiman. Bueno, pues supongo que habrá que dejar de pensar en los superhéroes como una fantasía, está claro, ¿no? Es increíble, un hombre que vuela y sin efectos especiales. Sin duda es lo mejor que nos ha pasado desde que se inventó internet. Bah, yo no creo en leyes urbanos, pero está buen horror. Yo no entiendo esas cosas, a mí ahora me da fútbol. Ya verá cómo muy pronto se lo llevan a algún laboratorio y lo curan a la... Quita esa cámara de ahí o recibirán a demanda a mis abogados. Yo lo he visto. Es un extraterrestre y vive aquí entre nosotros. Está aquí para lavarnos el cerebro a todos. No me mires así, que no estoy loca. Prodigiman, me importa un pepino. Prodigiman, no, yo no leo cómics, no, no. Prodigiman, bueno, perdona, es que no tengo mucho tiempo, tengo que ir a escribir una crítica. ¿Me puedes repetir la pregunta? Prodigiman, cuando haga una película sobre él, sin duda, me va a interesar muchísimo. Seguro. Prodigiman, sí, claro que sí. Necesitamos más superhéroes como Prodigiman. No sé, es como si los dioses de la mitología griega se hubiesen hecho reales. La prodigimanía ya está aquí. La última moda son camisetas como esta y en Hollywood ya están preparando una película y un videojuego sobre Prodigiman. Aquí los programas del corazón no paran de especular sobre la vida sentimental del superhéroe. Y son muchos los que han conseguido fotografiar a Prodigiman y cuelgan sus fotos en la página web del club de fans del superhéroe. La gente quiere ver a Prodigiman en acción. Incluso muchos caminan mirando al cielo y los casos de tortículos se han multiplicado por 10. Les ha hablado Laura Larson para la UNN. Si quieren seguir informados las 24 horas del día, visiten nuestra página. unn080bcn.com Sí, sí, entiendo, pero escúcheme bien, Mr. Superviviente. Está hablando con el Dr. Abismo y usted sabe que soy el mejor de todos sus científicos puntos. No se arrepentirá, ¿ok? Si me saca de aquí, ayudaré a destruir a Prodigiman. Dejo en sus manos el plan de fuga. ¿Y eso le haces algo? Nubes, siempre nubes. Esto de estar buscando todo el día si por 10 semanas es una pérdida de tiempo. Creo que voy a ir pudiendo a frear. ¿Quieres uno? Solo, sin azúcar. Sí, Mr. Superviviente. Ya he sintetizado el suelo. Todavía es experimental. Pero le dará al sujeto unos superpoderes parecidos a Prodigiman. Durante un corto espacio de tiempo. Ahora solo necesito una cobaya humana. En prisión no hay que Anita apocalíptica era la mejor. Le sugiero que la contrate. De acuerdo, esperaré su llamada. ¿Y cuánto recibiría? Oh, 6 millones de euros. Me parece una suma aceptable. Bien, acepto el reto. Yo misma me encargaré de ese Prodigiman. Bien. Muy bien. Nos vemos en los laboratorios, pues. Nos vemos en el próximo día. ¡Gracias! 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 Señor Benques, ¿no sabía que estábamos de ahí? Doctor Arrivalta, no sabía que tocas el piano. Hice dos años de piano. ¡Qué casualidad! Yo también hice dos años de solfeo. ¿Le importaría que le acompañase? Adelante. Quizá aún me acuerde de algunas notas. No se preocupe, solo estaba probando una nueva terapia para algunos residentes. Eso suene muy bien. ¡Uf! No lo lamento. Me temo que me salte muchas clases de música. No se preocupe, yo me salte casi medio curso. Déjame adivinarlo. Seguro que se enamoró músico. Lamento haber venido tarde, pero estaba haciendo fotos para mi nueva novela. No he podido venir antes. No se preocupe, pero todavía puede hacer fotos con esa cámara. Me temo que yo y las nuevas tecnologías no nos llevamos muy bien. Perdón, ¿no le han dicho nunca que se parece mucho a Prodigy? Bueno, dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo, ¿no? Eso dicen. Pero verá, yo le he hecho venir para proponerle algo. ¿Sí que usted viene cada tarde a ver a su madre? Sí, la verdad es que procuro venir todas las tardes. Últimamente tengo nuevas responsabilidades y me es más difícil, pero lo intento, sí. Le quería hacer una propuesta. Creo que una terapia experimental que podríamos probar con su madre tendría efectos muy buenos para retrasar la enfermedad de Alzheimer. Vaya, eso suena muy bien. Usted es escritor de novelas, ¿no? Pues la terapia consistiría en venir por las tardes, leer la historia de vida de su madre en un tono infantil, no como si fuera una novela. Y eso haría que las conexiones nerviosas que estaban inactivas volvieran a activarse. Sí, le agradezco que haya pensado en mí, pero últimamente ya le he dicho que ando un poco atareado. Tengo que viajar para documentarme, asistir a conferencias, está el tema de la novela y las reuniones con la editora... Es una lástima, porque usted era la persona ideal para empezar esta terapia experimental. Me hago cargo, le puedo prometer intentarlo y... ¿Se encuentra bien? Señor Mekes. Disculpe. Me había olvidado, tengo una reunión muy urgente y... Mire, le prometo que volveré a llamarla, tenemos que seguir habiendo esta terapia, ¿verdad? Perdóname, doctora. No, no, no se preocupe. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Ahora que eres famoso, trabajas día y noche, evitas accidentes, buscadas ancianos, perdidos con la antena, ya no tienes tiempo ni para tomar un café. Te veo agotado, vete a descansar, mañana ya volverás a volar, la gente mirará hacia el cielo y cantarás, prodigy, prodigy man, siempre volando de aquí para allá. Prodigy, prodigy man, tú eres, en el lugar de las islas, prodigy, prodigy man, tú eres el mejor, you are the one, prodigy man.